... Querido Viscarrués, pueblo de la Hoya de Huesca a orillas del río Gallego, tu propio nombre te define. Unos dicen que fueron los vascones los que te bautizaron como aldea o poblado cerca del río. Según otros, tu topónimo hacía referencia a roquedades y aguas. En cualquier caso, tras los vascones llegaron romanos, musulmanes, cristianos... ...hasta llegar a sus descendientes. Hoy apenas alcanzáis los 200 vecinos y vecinas. Poquitos pero muy activos y combativos cuando os toca defender vuestra tierra. Son cuatro los núcleos de población. Eres, Piedra Morrera, la presa del Gallego y la propia Viscarrués. A todos ellos les unen dos elementos comunes. El primero, la Piedra, visible en todas las construcciones. Es muy antigua la tradición cantera de esta zona, cuya huella ha pervivido hasta nuestros días. En la llamada Ruta de la Piedra, tus visitantes podrán descubrir todos los secretos de tu arquitectura popular... ...y del trabajo artesano de la Piedra. Viscarrués y Eres comparten otra ruta, la de las tumbas romanas. Un bonito sendero circular que discurre entre muros de piedra, vegetación y unas vistas inigualables de todo el valle. Dentro de tu patrimonio histórico sobresale la iglesia parroquial de la Asunción. Templo levantado en el siglo XVIII, aunque su torre es del XII. Y la iglesia de San Jorge, en Eres. El agua es el segundo de los elementos. A esta zona del valle medio del río Gallego la llaman la galleguera. Allá donde mires solo ves belleza, con múltiples posibilidades para la diversión. Los más valientes pueden elegir el rafting u otros deportes de aventura. Adentrarse en el bosque de ribera del río Gallego es un paisaje a otro mundo, donde el tiempo parece detenerse. Uno no puede dejar de admirar la rica biodiversidad que habita esta zona. Fresnos, pinos, carrascas... Conviven en perfecta armonía con diversas especies animales. Para los más andarines es obligatorio recorrer tu sendero botánico. Entre chopos, sauces, robles y más de una olivera centenaria. Una de las rutas senderistas más bonitas de nuestra comunidad. Besos y abrazos para todos y todas.